Y bueno, nosotros venimos con una historia de más de 21 años en este rubro gastronómico a través de nuestra cadena de restaurantes Aromas del Perú. Y bueno, este es un proyecto que nació de mis hijos y yo. Decidimos expandir o ampliar el paladar de los clientes a través de nuestra gastronomía y es así como nace en mayo. Bueno, es una linda historia. Yo crecí viendo a mi mamá trabajar en los restaurantes antes que fue Aromas del Perú. Y cuando comenzamos a hacer el concepto de Mayu, vino de un sitio de amor y tratar de poder traer un poco más de tradición y nuestra cultura ancestral a Miami. La idea de Mayu no era solo para abrir algo Fine Dining, pero para enseñar un poco más de nuestra familia y de dónde vienen las tradiciones peruanas. Entonces, yo soy muy apasionada por el servicio y más que todo porque esto es nuestra familia. Y este negocio es como un bebé nuevo. Yo muy orgullosa de mi hija. Ella estudió Hospitality, Hospitalidad. Se han preparado para poder manejar la cadena de restaurantes. Y bueno, y es así, hicimos un viaje al Perú. Me recuerdo hace unos meses y nos conectamos mucho. Estuvimos en Machu Picchu. Nos fuimos como un grupito de seis personas entre los chefs. Y nos conectamos y vinieron esas nuevas ideas, ¿no? De poder traer nuestra cultura. No pudimos traer Machu Picchu aquí a Miami, pero trajimos nuestra cultura con todos esos detalles. Por ejemplo, esos son unos quiero ceremoniales que se usaban mucho en los ritos y que representaban como pactos sagrados, ¿no? Que representaban nuestra cultura. Y son réplicas del museo que coincidentemente, pues, mayo es una palabra quechua que significa río celestial. Y los incas creían en la Vía Láctea, que los ríos se formaban en el cielo, en la Vía Láctea. Y que luego descendían bajo las montañas de los Andes y luego, pues, descendía el río Urubampa. Y coincidentemente, estamos en el río, en la ribera de Miami, en el river. Y decidimos ponerle Mayu en honor a eso. Me pareció una señal y por eso viene el nombre de Mayu. Y bueno, y era conectar con nuestra cultura, con nuestros ancestros, traer desde los platos, las vasijas, las técnicas ancestrales que hemos traído, la forma de cocción de nuestros platos, toda esa fusión que hasta nuestra carta de cócteles está fusionada con los insumos de la cocina. Nosotros comenzamos a tener ideas de cómo podemos traer algo auténtico a Miami. Porque tanta fusión, tantas cosas tan comerciales, que se pierde un poco de la historia, ¿verdad? En The Ancestral Roots, de donde todo viene. Y cuando tú vas a Perú, es otro tipo de experiencia. Y siento que varios restaurantes en general pierden un poco de la cultura. Entonces, cuando comenzamos a crear el menú, estamos viendo de dónde viene todo. Y entonces, cuando ves el nombre de Mayu, que significa el río celestial, y representa el río, que es el agua. Y la agua da vida a la tierra. La agua que es el mar, la agua da vida al land. So, nuestro menú está desglosado en diferentes secciones en Quechua. So, por ejemplo, Chawa, que significa lo crudo, which is raw bar. Chalwe, que es ceviche, mamaguchi chacra. Eso es la tierra and the lake. So, todo el menú está cortado en pedazos que nos conecta todo al río. Cuando miramos la comida que tenemos ahora, ves un poco de cada tipo de país. Más que todo, yo creo que la base de todo son los ingredientes y las especies que nosotros las importamos desde el Perú. Y hoy en día estamos importando hasta la carne de alpaca, que es una carne magra, baja en grasa. Sí, casi todo, puedo decirte que el 60% de nuestros productos son importados desde el Perú. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Y yo creo que esa es una de las ventajas en lo que es la gastronomía peruana, lo que hace la diferencia en todos los platos. Hoy en día, yo me recuerdo que nosotros empezamos este negocio hace 21 años y habíamos, creo que, pioneros, se podría decir, en la gastronomía peruana. Hoy en día hay más de 350 restaurantes de cocina peruana, fuera de todos los restaurantes que son, por ejemplo, mexicanos, de diferentes países que hoy en día ofrecen un ceviche, un lomo saltado. Esta semana nosotros fuimos a comer a un restaurante colombiano y entonces dicen cocina peruana, comida peruana. Yo creo que ha tenido mucha aceptación entre los comensales, sobre todo aquí en Miami y en todo Estados Unidos. Aquí en Florida nomás son más de 350 restaurantes. Nuestro menú tiene bastantes diferentes tipos de cocteles a base de pisco, más tenemos un full bar y también tratamos de incorporar diferentes tipos de espíritus que vienen de Perú. Por ejemplo, agave de los Andes, un gin que viene de la Amazonia. So, creo que eso nos va a ser un poco más diferente porque no ofrecemos lo que es básico, ofrecemos lo que es auténtico. Y también vamos a darle un poco del tour de nuestra cocina fría, que es de la Chaui, y nuestra cocina de la tierra y también las carnes, que es Chakra y Mamaguch. Bueno, en mi caso, en verdad, me siento muy orgullosa porque muchas veces la gente no cree en la familia. Siempre escucho a veces, no, que el negocio es familiar. Y yo digo que sí se puede, que se den la oportunidad, que es mejor de poder crecer en familia, que sean una extensión tus hijos, los familiares que tengan. Que sí se puede, que nunca pierdan la fe, la esperanza, que muchas veces podemos lograr nuestros sueños, que muchas veces no nos imaginamos o no nos podemos imaginar, más que todo en la cultura latina, que siempre venimos con esa mentalidad de que no se puede, de que tenemos que tener de repente grandes reconocimientos. O en mi caso, por ejemplo, que tenía que ser chef o haber estudiado administración o haber estudiado hospitalidad. Pero no, o sea, sí se puede. Cuando uno tiene las ganas, ese deseo en el corazón, y obviamente pues hay que instruirse, hay que aprender en el camino, ¿no? Pero que uno puede lograr sus sueños.